El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Gracias a las noticias, recuerden seguirnos siempre en Facebook como CNS Paso, aquí están los titulares. La Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto inauguró la Sala Amiga de la Familia Lactante. Alarmantes cifras de violación de derechos humanos en Nariño, las autoridades anuncian instalación en un puesto de mando unificado. La imagen del día, el recorrido maritario de la Armada Nacional, entidades públicas, privadas y medios de comunicación al corazón del Pacífico colombiano. El recorrido ya inició en Tumaco. Colombia tendrá un segundo puerto de aguas profundas en Tumaco y un parque de reserva natural para el turismo en Buenaventura. Red Protectora de Defensores de Derechos Humanos rechazó declaraciones de la Secretaría de Mujeres de Pasto y mencionan que sí se presentó una agresión a mujeres trans en la sede San Andrés. La entidad responde a los señalamientos y anuncia nueva fecha para el cumplimiento de los proyectos vigentes que presentan retrasos. La Escuela de Liderazgo Juvenil entregó títulos a por lo menos 50 jóvenes de Nariño. Entre tanto, en Ipiales, la Policía Nacional entregó reconocimientos a 46 jóvenes del sur del departamento. Las autoridades de Ecuador realizan visita a Colombia para adelantar acciones que frenen el contrabando del GLP en la zona de frontera. Iniciamos con la información y mucha atención porque un juez de la República aceptó la tutela de la gobernación de Nariño que obliga a Sedenar a implementar un plan de mejoramiento al servicio de energía eléctrica para Tumaco y la costa pacífica nariñense. El gobierno departamental fue notificado con la aceptación de una orden de tutela para que se mejore de manera inmediata el servicio de energía eléctrica prestado por Sedenar en el municipio de Tumaco y los municipios de la costa pacífica. Hemos realizado un derecho de petición hace varios días sobre los hechos ocurridos en Tumaco, que lastimosamente la pérdida de vidas humanas y el mal servicio que se está prestando en la costa pacífica por muchas interrupciones. Eso no les permite tener competitividad. Y otra, también la seguridad de quienes habitan en estos sectores. Entonces, nosotros interpusimos una petición. No fue respondida luego de que interpusimos la acción de tutela. Nos dan una respuesta, pero que no cumplía con las condiciones y las exigencias que hacíamos. El juez de tutela dicta un fallo favorable a las pretensiones del departamento y da una orden pedentoria de una semana para que expliquen ellos y tengan un plan de contingencia rápido y oportuno para solucionar la prestación de servicio especialmente eléctrico en la costa pacífica. El mandatario manifestó que se realizó un derecho de petición directa a la electrificadora de Nariño solicitando un plan especial para mejorar el servicio en esta zona del departamento. Lo que hicimos fue el derecho de petición directa a Sedenar. Las superservicios también acompañaban estas peticiones porque son el ente vigilador de la prestación de los servicios públicos. Lo que nosotros hicimos fue un derecho de petición. No nos contestaron ni interpusimos la acción de tutela. Y la acción de tutela, ahí no responde Sedenar, pero no nos responde como nosotros queríamos, que era el plan para resolver la problemática del servicio de energía en la costa pacífica. Hoy el fallo de tutela, el juez de tutela, ordena que menos, digamos, de una semana tiene que tener el plan de contingencia para resolver los problemas de los servicios públicos. Y creo que es en buena hora, además el gobierno nacional tiene puesto los ojos en la prestación del servicio eléctrico, las tarifas tan costosas, porque Nariño tiene una de las tarifas más costosas en el servicio eléctrico, pues eso va a ayudar bastante para buscar resolver estos problemas. Primero de garantizar la prestación de los servicios públicos. Y lo otro, las tarifas que son muy costosas en nuestro departamento y especialmente en la costa pacífica y la parte también de la cordillera. La gobernación de Nariño manifestó que los costos de las facturas sí están afectando a la población, sumando a esto las permanentes fallas en la prestación del servicio. Claro, porque es que eleva los costos de operación. Ustedes saben que en el tema de la costa pacífica es el tema de la pesca, entonces permanecen ellos con sus cuartos de frío, son bastantes costosos el sostenimiento. Y lo otro es una mala prestación en el servicio, entonces ellos pierden sus productos con no servicio de energía. Entonces ahí está el reto grande, pues nosotros también hemos venido trabajando en energías alternativas, pero digamos solucionan en parte el consumo del hogar, pero en el tema industrial, en el tema digamos ya de una pesca, digamos ya de manera productiva, pues no resuelve las energías alternativas, sino que es la energía convencional como la energía eléctrica. Por eso es fundamental para la costa la prestación efectiva de los servicios, especialmente de electricidad en esta zona del país. La electrificadora de Nariño ha mencionado que ya atiende la acción judicial, que obliga de manera inmediata a mejorar la prestación del servicio en la región de la costa pacífica del departamento. Gremios económicos alertan sobre las consecuencias de aplicar los impuestos a bebidas azucaradas. Advierten que el 50% de las tiendas de barrio podrían estar cerrando. La advertencia la hace Fenalco Seccional Nariño luego de la publicación de un estudio que asegura que cerca del 16% de las ventas de las tiendas dependen de las bebidas azucaradas y un 16% más de los ultraprocesados. Es decir, que los impuestos planeados tendrían un impacto sobre el 33% de los ingresos de los tenderos. Bueno, en efecto, Fenalco a nivel nacional viene trabajando de la mano de todos nuestros tenderos y tenderas a nivel país y en el departamento de Nariño no es la excepción. En este caso, nosotros como Fenalco a nivel nacional levantamos un estudio económico sobre el impacto que puede llegar a tener el nuevo impuesto que se plantea en la reforma tributaria a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Este estudio arroja una cifra bastante preocupante para las tiendas de barrio que son la base de la economía en Colombia, que hay alrededor de 450.000 tiendas a nivel país y que de llegarse a implementar este nuevo impuesto, están en riesgo de cerrar el 50%, es decir, la mitad de las tiendas de barrio. Desde el gremio se advierte que cerca del 50% de los tenderos en Nariño se verían obligados a cerrar sus negocios debido al impacto en las ventas de los mismos. Hay que tener en cuenta unos datos muy importantes y muy relevantes y es que el 60% de las tiendas de barrio a nivel país y aquí en nuestro territorio, que es aproximadamente un 80%, las tiendas de barrio están en cabeza de mujeres, de madres, cabezas de familia, que devengan su sustento de las tiendas de barrio. Entonces, estamos trabajando en este tema, llevándoles información, contándoles cuál va a ser ese impacto y unirnos en una sola voz para decir este no es el momento, por el contrario, necesitan todo el apoyo y todo el respaldo para volver a reactivarse y volver a tener las ventas que tenían hasta el 2019. En los próximos días, FENALCO seccional Nariño realizará una socialización con los tenderos de la región para sensibilizarlos sobre el impacto que estos impuestos traerían a su economía y unirse en una sola voz de exigencia al gobierno nacional, planteándole que este no es el momento de aplicar este tipo de medidas. Y debido a la falta de un coordinador, padres de familia de la institución educativa municipal La Rosa bloquearon la carrera cuarta en Pasto, por lo cual se exige la presencia de la Secretaría de Educación Municipal. Padres de familia del colegio La Rosa bloquearon la carrera cuarta ante la reducción de planta docente en la institución, el cual se ha visto afectada a la calidad educativa de los estudiantes. El plantón se programó desde la semana pasada por el gran motivo de que nos retiraron al señor coordinador. El coordinador fue retirado y trasladado a otra institución debido a que la ley es clara en este caso de que cada institución que cuente con menos de 500 alumnos no tiene derecho a tener un coordinador. Nuestra institución en este momento cuenta con 477 alumnos. Por tal motivo, la Secretaría de Educación nos retiró y trasladó a nuestro coordinador, el licenciado Luis Edmundo. ¿Por qué se han perdido los cupos? Los cupos se han perdido básicamente porque la Secretaría de Educación nos ha cerrado la plataforma, el CIMAT, el Sistema Integrado de Matrículas. Eso nos proveía de alumnos cada año. Asimismo, denuncian que al parecer la Secretaría de Educación no estaría dejando ingresar a más estudiantes al colegio. Con sorpresa nos enteramos de que poco a poco Secretaría Municipal de Educación ha ido eliminando paulatinamente el cupo de los alumnos, de tal manera que ha pasado de 1.200 alumnos a tener tan solo 477, lo cual ha hecho que se suspenda diferentes funcionarios y en este momento nos han dejado sin coordinador, porque la ley dice que debe haber 500 alumnos para que exista coordinador. Entonces nos han suspendido y tenemos en este momento problemas de bullying, tenemos problemas de consumo de droga, que se supone que es una de las labores que hace coordinación, afectándonos totalmente la convivencia de los estudiantes. Por eso en este momento nos hemos declarado en asamblea permanente los padres de familia. Hemos buscado incluso asesoría jurídica, de hecho entre los padres de familia hay abogados y encontramos sorpresas que, por ejemplo, la ley 115 del 94 reza que el padre de familia tiene el derecho a escoger el colegio para su hijo, no la Secretaría de Educación. Y en este momento cuando alguien va a buscar un cupo allá y dice yo quiero que mi hijo esté en La Rosa, le dicen no señor, lo vamos a mandar a CCP, lo vamos a mandar al Chambú, tomándose el derecho del padre a escoger. Además manifestaron que continuará la protesta si no hay respuesta de la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Educación Municipal. Y en la conmemoración nacional de los derechos humanos, los defensores denuncian falta de garantías para adelantar su labor de acompañamiento a las comunidades. Se conmemoró en Pasto el Día Nacional de los Derechos Humanos, el anuncio de las autoridades, la instalación de un puesto de mando unificado en Tumaco con la presencia de la Vicepresidencia y el Ministerio del Interior. Quiero informarles que se realizará el puesto de mando unificado por la vida el día sábado o esta mañana nos confirmó ya el Ministerio del Interior, estará presente el Ministro del Interior en Tumaco, estaremos instalando este puesto de mando unificado por la vida que tiene una situación muy importante porque va a ser permanente de continuos seguimientos de lo que ocurre en la costa pacífica, en la cordillera y en todo el departamento. Esta es una importante noticia, la habíamos solicitado y el gobierno ha sido un gobierno siempre receptivo, especialmente en búsqueda de la paz, de los diálogos vinculantes también que siguen, el día viernes estará la Vicepresidente de la República, estaremos también acompañándola. Defesores de Derechos Humanos recaman de las autoridades mayores secciones para la protección de líderes y lideresas sociales en el territorio. De hecho en Colombia se plantean que hay unas 13 zonas, nosotros creemos que la crisis humanitaria es casi en todo Colombia y Nariño también casi todo el departamento, esa no solamente es la costa pacífica, también es la cordillera, también es el sur de Nariño y también son sectores poblacionales víctimas por ejemplo en el caso de las poblaciones indígenas y no para también, no sé, esa pues lo último, la violencia institucional, por ejemplo la ejercida actualmente en las instalaciones de la Alcaldía de Paso con las compañeras trans. La Secretaría de Gobierno hizo mención al número de defensores de derechos humanos con medidas especiales de protección durante el último periodo. Hacia las personas, hacia las personas se ha presentado amenazas, hemos atendido rutas de protección, hasta el momento vamos atendiendo 14 rutas de protección para salvaguardar la vida de integridad de defensores y defensoras de derechos humanos, 66 núcleos hemos reubicado durante este año, ese es un síntoma de una situación que está siendo compleja y son los temas urgentes que tienen los defensores de derechos humanos, por eso es menester que lo más urgente posible se haga la instalación de la mesa de garantías para las defensores y defensoras de derechos humanos. Entre tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos revisan los protocolos de atención y las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional para intervenir en departamentos como Nariño, en donde el conflicto armado se agudiza con el paso de los días. Creemos que hay retos bastante enormes, el departamento está afrontando una crisis muy grave que tiene que ver con las amenazas y los asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, varias de las plataformas y de los centros de información que siguen las agresiones reportan cerca de 15 agresiones a líderes y defensores solo en asesinatos durante este año, otras pues abordan el tema humanitario que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y pues realmente hoy pues estamos ante un panorama muy complicado en todo el departamento. Yo creo que es preciso sí insistir que trabajar en las garantías requiere de este Gobierno un esfuerzo mucho más fuerte en lo que queda del mandato. El evento tuvo la participación de varios sectores sociales del departamento y el país. Se anunció de manera formal el acompañamiento desde la gobernación a los diálogos sociales vinculantes y el proceso de la paz total. Y esta es nuestra imagen del día, el recorrido al corazón del Pacífico, una labor humanitaria que recorrerá varias poblaciones del Pacífico colombiano con ayuda médica y humanitaria de la mano de la Armada Nacional, entidades públicas y privadas y desde Nariño hasta el Valle del Cauca durante 20 días. En el departamento de Nariño se recorrerá la población de Mosquera, Tumaco e Iscuandé, en donde familias de escasos recursos reciben asistencia médica especializada, odontología, alimentación, vestuario y elementos deportivos, entre otras ayudas. La misión inició en el puerto sobre el Pacífico Nariñense y terminará en el puerto Merizalde del Valle del Cauca. Personal de la Armada Nacional espera atender a varias familias y en especial a pacientes que no tienen acceso al sistema de salud. La EPSM Sanar respondió a los reclamos de los usuarios. Desde la interventoría de EPSM se notificó a la ciudadanía que se está pensando en contratar a otro de los operadores de medicamentos, toda vez que el actual no cumple con la eficiencia que se esperaría, disminuyendo un 50% en la capacidad que debería tener. Se preocupa que tiene una resolutividad solo del 45%, cuando su resolutividad debería el 90%. Encontramos acertadas las protestas de la gente cuando nos está diciendo que la fórmula no la está fraccionando y, segundo, nos está sometiendo a colas. Hoy va a ser citado él y la EPS anoche en una reunión que tuvo con su comité de gerencia pues ya ha decidido ingresar un segundo operador de medicamentos al Departamento del Trinio. Porque si bien nosotros estamos haciendo un pago de la cápita que se le hace a este operador para garantizar los medicamentos de los crónicos, los medicamentos que requiere la población, también estamos haciendo un pago por el evento de alto costo. Aparentemente hay una dificultad de los laboratorios con 32 moléculas que están totalmente suspendidas porque no hay materia prima en Colombia para producirlos, pero ello no es excusa para que no se esté atendiendo en debida forma a la población. Entonces, hoy tenemos que tomar una decisión respecto de ello, que lo Sebastián, la postura es traer un segundo dispensador de medicamentos al Departamento del Nariño y igual al Departamento del Cauca, que son los sitios donde hoy tenemos dificultades con el dispensador de medicamentos. El interventor señaló también que se ha hecho un abono significativo al actual operador y de no cumplir con lo establecido en los próximos días, se procederá a hacer la reclamación pertinente para que tenga las sanciones ejemplares. Defensores de Derechos Humanos aseguran que en la sede de la Alcaldía de Pasto sí se presentó una agresión a mujeres trans y que existen varios incumplimientos en proyectos y no se aplican de manera adecuada las políticas públicas de atención a la ciudadanía. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos rechazaron las declaraciones de la Secretaría de las Mujeres del municipio de Pasto con relación a los hechos presentados en el interior de la sede de San Andrés con un grupo de mujeres trans. Sí, pues primero el comunicado nos llama mucho la atención porque precisamente mi persona y mi compañero Francisco de la plataforma atendimos un llamado de las organizaciones de las colectivas que estuvieron ahí para el tema de derechos humanos y el comunicado da a entender que nuestra presencia es como si fuera parte de las garantías que ofrece la Alcaldía para ese tipo de escenarios. Por lo cual en mi cuenta de Twitter rechacé y dije que era falso que la Alcaldía nos haya llamado como parte de sus garantías. Quien nos llamó fueron las organizaciones sociales donde pudimos constatar que hubo violencia contra una lideresa defensora, contra varias lideresas y defensoras de derechos humanos quienes estaban protestando por un incumplimiento que viene desde más de un año para temas también de garantías de autonomía económica para ellas. Dos, pudimos constatar también o ellas denunciaron situaciones graves como la transfobia y la homofobia en la tensión que se ejerce en la misma Alcaldía de Pasto. Y tres, notamos también la negación o la negativa de parte de la Alcaldía para decir que eso no es verdad. La defensora de derechos humanos manifestó que no existen pruebas que las mujeres trans hayan llegado ya con muestras de agresión a las instalaciones de la Alcaldía. Generalmente cuando se llega a un... el exigir derechos hace o a veces la institucionalidad lo entiende como un tema de agresión y cuando no encuentran el eco, cuando no encuentran o más bien se encuentran con oídos sordos a sus propuestas, pues llevan a un momento de agresión. Muchas veces también puede ser verbal, pero verbal. Pero como lo digo anterior, lo digo, lo menciono, hubo un incumplimiento por parte de la Alcaldía de Pasto y también se presentaron agresiones en las instalaciones, lo cual es muy delicado y creo que eso es lo que se debe más visibilizar y la Alcaldía debe entender que el espacio tiene que ser seguro para todo el tema del activismo y la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones hicieron un llamado al diálogo y respeto por la ciudadanía. Se anuncian acciones ante supuestas amenazas en contra de las afectadas. Las mismas compañeras del colectivo anunciaron que fueron también amenazadas por parte de integrantes de la fuerza pública y lo peor de todo es denunciaron casos muy graves sobre situaciones que no se han visibilizado. Entonces, eso está en proceso. Obviamente hay el temor y el miedo para hacer la denuncia pertinente, estamos motivando para ello. Pero pues, usted sabe que la desconfianza institucional es muy fuerte y ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos líderes y lideresas en el departamento de Nariño para poder surtir a un efecto mucho más directo en temas de garantías. La Calidad de Pasto, organizaciones sociales y de derechos humanos anunciaron un espacio de diálogo con los sectores que protestan ante incumplimientos por parte de la Secretaría de las Mujeres en algunos proyectos que se encuentran vigentes en la actual administración. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con información deportiva aquí en CNS Noticias. Edificio David, primera etapa. Un proyecto diferente, moderno, innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de cuatro apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David, está ubicado en la vía a balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento, llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449. Y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Superconcierto de Amor y Amistad, presenta desde Estados Unidos a Huey Tamba. Voz principal de DLG. Por Colombia, Mario de Jesús. Ex-vocalista del Grupo Caneo. ¿De qué voy a hacer sin ti? Y junto a él, Héctor Candelo. Ex-vocalista de la Bronco de Venezuela. ¿Alguien será así? Club Silo Pasto. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. Norvisión Binacional, el canal del pueblo. Ahora, a través de Clip HD. Documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Vívelo en el canal 65, exclusivo de Clip HD. Clip HD, la señal que nos conecta. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. En Popasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de En Popasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. En Popasto Pública, patrimonio de los pastuzos. Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo MediNuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. En este día celebramos nuestros 67 años como empresa. Destacamos la labor de nuestros trabajadores, quienes han logrado adaptarse a los cambios de este nuevo siglo con responsabilidad, constancia y sabiduría. Lo que hemos logrado y las metas alcanzadas se han dado tras su arduo trabajo, compromiso, profesionalismo y mejoramiento continuo en pro del desarrollo de nuestra hermosa y diversa región. CEDENAR 67 años, la energía de los nariñenses. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. 3, 2, 3, 2, 1 Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades Vamos a colocar una vacuna para evitar enfermar Entonces no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito Los invito a todas las mamitas que por favor traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar Para evitar más enfermedades o que se compliquen más Por favor regamos a nuestros hijos Es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños Para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos Del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 Para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola Es una vacuna adicional al esquema Independientemente que ya la tengan Es una vacuna adicional Para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano No tengamos miedo padres de familia de venir acá a la institución Porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía de seguridad Para evitar contagios de COVID-19 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dirigidos por Flavio Torres en una mala presentación, sobre todo en la primera parte, cayeron dos goles por cero ante los azucareros. No pudimos salir de la intención del Cali de no dejarnos jugar. No pudimos contrarrestar esa parte de movilidad, de tenencia de pelota en el primer tiempo. Nos presionaron todo el tiempo, no tuvimos el criterio, puede ser la movilidad, la presencia de nosotros en la cancha. Creo que eso fue un tema fundamental para que el Cali nos quitara el balón y nos sometiera. No hay equipo que nos haya sometido. No supimos contrarrestar la parte táctica del Cali en el primer tiempo. El equipo nariñense mostró desatenciones, sobre todo en el costado derecho, en la zona central, y a la postre impidió que se pudiera sacar un resultado positivo en su visita al cuadro de la Sultana del Valle. Sencillamente hoy los máximos responsables de la derrota y del bajo rendimiento somos los jugadores. Hay una planificación previa, bien elaborada por parte del cuerpo técnico, del profe, pero nosotros tuvimos puntos muy bajos en cuanto al rendimiento individual y colectivo y a la postre el resultado porque la verdad el equipo hoy no es el equipo como tú en el preámbulo de tu pregunta lo hacías, no es el equipo que se ha acostumbrado a ver Colombia. Un pasto diligente, activo, proactivo, propositivo y no fue. Parte de mérito al rival, pero también un porcentaje muy alto en que nosotros tuvimos puntos en cuanto al rendimiento muy bajos. Las sustituciones de igual manera no le dieron una buena reacción en lo concerniente a la etapa de complemento y el equipo nariñense no pudo conseguir a la postre ni el descuento. Nosotros tenemos jugadores que juegan bien, tenemos jugadores que tienen, es más, nosotros hemos demostrado, como dice Camilo, en los partidos de visitantes sobre todo que el arma no solamente es defendernos, el arma también es poder tener la pelota y poderlos contraatacar. Ni siquiera el penalti nos despertó, ni siquiera el penalti nos despertó. Y ya para el segundo tiempo hicimos una modificación de una estructura táctica diferente y ya hubo mayor control porque ya el equipo mejoró en esa parte dinámica. Ante la expulsión quisimos buscar un poco más de densidad de números y jugadores en el frente de ataque, pero no nos dio y no estuvimos claros. Esa fue la otra, no estuvimos claros ni siquiera cuando tuvimos el hombre de más. Ahora el equipo nariñense tendrá que preparar su siguiente confrontación en calidad de local y ante un duro rival como lo es el Atlético Junior este domingo en el Estadio Libertad. El equipo siempre ha estado entre los ocho y por un mal partido no vamos a ni a dudar, ni a temer, ni a echar atrás. Vamos a seguir firmes, eso nos va a servir demasiado porque ahora arranca la curva final del torneo y yo creo que aquí vamos a sacar muchas enseñanzas y vamos a mejorar mucho respecto a lo que viene, que es lo más complicado del torneo. Gracias a Dios nos fue muy bien, conseguimos algunas medallitas en diferentes categorías, pues ahorita estamos tratando de seguir trabajando para lo que viene ahora el 2 de octubre con Dávalos en el festival. Los menores que tuvieron una excelente presentación a pesar de las condiciones climáticas se brindaron de lleno y sacaron un resultado positivo para nuestra capital. Uno de los deportistas destacados fue el niño Samuel Acosta. Estoy muy contento porque gané mi primera medalla y quiero seguir ganando muchas medallas más y ser un campeón. El grupo de Confamiliar seguirá trabajando con Miras a la siguiente participación, la cual será un festival organizado por uno de los clubes destacados en nuestra capital. Viene siendo el 2 de octubre en Dávalos, con la escuela Dávalos, acá en la Pasto Ciudad. Los menores de Pasto seguirán preparándose con Miras a tener una buena presentación y tener el protagonismo que requieren en esta importante disciplina deportiva. Voy a prepararme para seguir compitiendo y ganar el 2 de octubre. El patinaje se constituye en una de las disciplinas que tiene muchísima acogida en nuestro medio, sobre todo en las categorías menores. Estamos casi con 60 deportistas ya trabajando. El deporte rey y el atletismo continúan con la ejecución de los procesos dispuestos para esta etapa final de la temporada 2022. Después de la intervención en los diferentes chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales, los deportistas en las ramas masculina y femenina se aprestan para cumplir con los últimos preparatorios antes de estar en los selectivos de cara a los Juegos Atléticos Nacionales. El deporte rey es una de las modalidades que ha tenido una excelente figuración en los diferentes certámenes a nivel regional y nacional en este calendario 2022. En este día celebramos nuestros 67 años como empresa. Destacamos la labor de nuestros trabajadores, quienes han logrado adaptarse a los cambios de este nuevo siglo con responsabilidad, constancia y sabiduría. Lo que hemos logrado y las metas alcanzadas se han dado tras su arduo trabajo, compromiso, profesionalismo y mejoramiento continuo en pro del desarrollo de nuestra hermosa y diversa región. Ceden a 67 años la energía de los nariñenses. Súper concierto de amor y amistad presenta desde Estados Unidos a Huey Tamba, voz principal de D&D. Por Colombia, Mario de Jesús, ex vocalista del Grupo Caneo, ¿Qué voy a hacer sin ti? Y junto a él, Héctor Candelo, ex vocalista de La Bronco de Venezuela, Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimentan, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas y conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, Andino Paraná, pedidos al celular 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva, mango, piña y fresa. Solareta. Vive una experiencia diferente en Gloss Salón & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Edificio David Primera Etapa. Un proyecto diferente, moderno, innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David. Una torre de cuatro apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David. Muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David está ubicado en la vía Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento. Llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449. Y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano. Construimos el futuro de usted y su familia. En Amor y Amistad vuelve un concierto para enamorados con los iracundos por primera vez sinfónico. Sinfónico. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Junto a ellos, los terrícolas. Yo me llamo Ricardo Arjona. Y yo me llamo Los Panchos. Viernes 16 de septiembre, Teatro San Felipe. Tu boleta con precio de preventa hasta el 5 de septiembre en Variedades Carvajal, Casa Parrilla, Cell Planet, Centro Comercial Galerías, Local 112B, Multisports y Hotel Chambú. Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los sectores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. Abre el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo Medinuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada, en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica siete treinta y ocho veinte cuarenta y tres o a nuestra línea de WhatsApp tres once siete cuarenta y uno cincuenta cuarenta y ocho y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. Click HD La señal que te ofrece La mejor programación local Bueno, muy bien, una sorpresa súper especial a la que les tengo en esta oportunidad porque para los mediados del mes de octubre se viene el Urcunina Tattoo Festival. Para hablar sobre este evento pues tenemos a Alejandra Torres que es la coordinadora de este evento. Alejandra, qué gusto tenerla por acá y bienvenida. Muchísimas gracias, Jimmy y muy buenas noches a toda la gente que está ahí súper conectada. Bueno, perfecto. Hablemos de este festival mediados del mes de octubre en un festival internacional muy interesante y muy importante de tatuaje en pasta. Sí, se viene el segundo encuentro mundial de tatuadores Urcunina Tattoo Festival. Venimos con muchísimos invitados internacionales a toda la gente que quiere saber un poco más del arte del tatuaje de la modificación pues este es la oportunidad estos tres días 14, 15 y 16 de octubre para que aprovechen a los artistas que vienen y que conozcan un poco más de esta cultura. Hablemos un poquito de los invitados invitados especiales internacionales algunos reconocidos en el mundo del tatuaje hablemos sobre eso. Vamos a tener de primicia en Latinoamérica a The Black Alien Project que es uno de los modificados más top en este momento en redes sociales y en el mundo. También tendremos a Los Peralta que son la pareja más modificada en Guinness Records. Tenemos a Gato Moreno que es uno de los modificadores de los mejores en el mundo. Vamos a tener una parrilla digámoslo así de artistas top en este caso también tenemos a Ed Perdomo que es un artista colombiano pero radicado en Canadá estuvo haciendo una carrera increíble por 25 años y vuelve a Pasto aquí a Colombia. Vamos a tener a gente de Canadá Brasil Estados Unidos en México muchísimos mexicanos que están enamoradísimos de Pasto y para que la gente también vaya y conozca. Y les cuento a los televidentes que va a haber una sorpresa muy especial un concurso muy especial Alejandra ya lo habíamos hablado del peor tatuaje en la ciudad de Pasto y va a haber un proceso muy interesante con eso. Vamos a estar publicando en redes sociales los pasos que tienen que hacer al peor tatuaje de Pasto el peor el que usted considere el tatuaje más chistoso el tatuaje más feo el tatuaje más charro que usted pueda tener pues uno de los jurados que es el mejor en cover up a nivel de Latinoamérica cover up me refiero a cobertura de tatuaje lo va a realizar gratis para este peor tatuaje así que tienen que estar pendientes de las redes sociales para que miren cómo son los pasos a seguir y concursen en este en este es un concurso valga la redundancia muy especial pero para que la gente de pronto se siente mal con ese tatuaje no está contento pues van a tener la oportunidad de taparlo con el mejor de cover up que es Mauro Scorpios bueno en dónde va a realizarse el festival y también si ya está la boletería en preventa el evento se realiza en la calle 18 número 1802 el gran auditorio amor y fe más exactamente queda diagonal al colegio San Juan Bosco la boletería ya está en preventa estamos en la calle 18 número 27 35 Chinotown ahí pueden adquirir la boletería estamos en este momento en 15 mil pesitos por día porque ya el día del evento lo que va a costar son 25 mil pesos por día entonces aprovechar la preventa hasta el 30 de este mes también tenemos les adelanto por ahí vamos a tener a un artista invitado musical increíble él es Apache un rapero que es venezolano que viene con un legado brutal de cancerbero así que tienen que estar súper pendientes y aprovechar la preventa de la boletería Alejandra muchas gracias muchísimas gracias a ti y todos invitadísimos este 14, 15 y 16 de octubre y que vayan a checar las redes sociales de Urcuninata tu festival perfecta entonces la invitación para que no se pierdan este importante interesante evento internacional evento aquí en las noticias de la cultura y el entretenimiento para este sábado 17 de septiembre se realiza en las instalaciones de Alep Teatro el quinto festival Haiyu un evento con variedad de actividades para los amantes del mundo de la cultura surcoreana bueno el evento lo vamos a llevar a cabo el sábado que viene es el 17 de septiembre y vamos a tener todo lo que tiene que ver con la cultura surcoreana vamos a tener lo que son dance cover de K-pop también vamos a tener vocal cover karaoke y concurso de canto en coreano y también vamos a tener el certamen de Hallyu Pocket en el cual se elige al mejor dance cover y al mejor vocal cover que nos representarán a nuestro departamento en la ciudad de Bogotá en el nacional ¿dónde se va a llevar a cabo ese evento? bueno este evento se va a llevar a cabo en el Alep Teatro va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche ¿cuál es la agenda? ¿tiene costo? sí tenemos un bono de apoyo que cuesta 15 mil pesos y vamos a tener desde las 10 de la mañana vamos a tener apertura del evento con tiendas temáticas también donde van a encontrar todos los productos pues acordes a toda esta cultura la invitación para la gente los invito de verdad que es un gusto para todos a los que aman la cultura surcoreana que vayan que se la disfruten vamos a tener muchas cosas chéveres y para la gente que apenas inicia en este cuento del mundo del K-pop del Hallyu también los invitamos para que conozcan y para que se enamoren de esta cultura y esta es entonces la invitación para participar de este evento en Alep Teatro el próximo sábado mundo de la cultura surcoreana festival Hallyu Hallyu Y hasta aquí las noticias, los esperamos más adelante con más información A ustedes gracias por su sintonía, continúen con la señal del canal SNC Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una noticia muy positiva, en especial para los habitantes del corregimiento de Catambuco Tendremos aquí una inversión de 1.800 millones de pesos entre obra e interventoría Y esperamos ya suscribirte al inicio en la semana que inicia, para que en mediados del mes de septiembre pueda darse ya el inicio de obra con la socialización correspondiente de este proyecto que beneficiará a la parte central de Catambuco Esta mañana nos encontramos haciendo un recorrido, nuestra caminata 5K en sus 10 años de celebración Estamos recorriendo el corregimiento de Mapachico y llegaremos hasta las aguas termales del corregimiento de Genoy Que promueven la salud y que promueven la salud y compartir en comunidad Desarrollando el evento masivo 5K por la salud, la cual se desarrolla en los 10 años de esta actividad con el lema Caminando por Colombia, un pacto por la actividad física, en donde se reunieron grupos de actividad física, escuelas de formación deportiva Muy feliz, gozando de la caminata, hasta acá Genoy, gozando de las piscinas, es algo muy saludable para los jóvenes hoy en día Agradeciendo un pacto de deporte que nos trajo a estas caminatas saludables, a las piscinas termales, nos trajeron acá a disfrutar con los amigos, con todo eso Un momento bonito, un espacio ameno para nuestros chicos, ellos son niños con síndrome de Down y en esta oportunidad están disfrutando de la naturaleza, de este ambiente bonito y de la compañía de todos los niños que han hecho partícipes en esta caminata Mostrarle a los usuarios y a los grupos de interés cuáles han sido los avances en materia de mejoramiento y en miras de la acreditación Siempre enfocados a mejorar la experiencia del usuario y brindar una atención de calidad Es desarrollar actividades ludicopedagógicas para que nuestros usuarios conozcan lo que venimos trabajando al interior de Paso Salud Frente a lo que son los ejes de acreditación, entonces ellos tienen el acceso a la información en el eje de seguridad del paciente De humanización en la atención de los servicios, en la parte del mejoramiento continuo, en la parte de atención centrada en el usuario y su familia La parte de transformación cultural, la parte de gestión de tecnología, la parte de gestión del riesgo y de responsabilidad social Realizamos diferentes talleres y actividades en los que de manera participativa y lúdica ellos pueden conocer cuáles han sido esos avances en materia de acreditación para este reconocimiento para la empresa Cada año la empresa realiza una autoevaluación y a partir de esta encontramos que para la vigencia, bajo una calificación de 3.25, podemos consolidar todo esto en materia de postularnos para la acreditación Hoy nos hemos convocado aquí en este domingo en la ciclovía dominical para hacer un ciclo paseo por La Paz Destacar todo el trabajo que se viene haciendo en la articulación de diferentes dependencias bajo la coordinación de Pasto Deportes Están las diócesis de Pasto por supuesto en Popasto y varias dependencias de la administración municipal para hoy caminar y hacer un ciclo paseo por La Paz Totalmente comprometidos, creemos que La Paz es un compromiso de todas las dependencias, de todas las entidades donde fundamentalmente hay que limpiar los cuerpos, limpiar el espíritu y yo creo que bajo dos principios fundamentales de respeto y tolerancia desde cualquier sitio, desde el local, desde lo regional, desde lo nacional, pues podemos lograr avanzar en estos procesos de paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video